La estrategia de 2025 es acerca de digitalización, porque el mundo está avanzando rápidamente en ese tema. Este viernes 17 de diciembre, Antonio Arras, el CEO de DHL Express, estuvo en conferencia de prensa en el centro de la Ciudad de México para hablar de la digitalización de la empresa y sus objetivos para los siguientes años. Mucho del trabajo que se tiene es en omnicanalidad, como lo puedes ver con los lockers, que eso ayuda a la omnicanalidad, pero también hay un gran trabajo en el Big Data, de cómo podemos usar el Big Data para eficientar las entregas, que los clientes, por ejemplo, si tú puedes usar ahora todo el social media, para que tú puedas recibir información de que te está llegando el paquete, o lo quieres mover, tal vez tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Hoy no estoy en mi casa, quiero que me lo mandes a la tienda. Ahora la empresa cuenta con 70 lockers como una manera de atender mejor a los usuarios. En total, DHL Express México cuenta con 725 puntos de venta. Por ahora, no se detalló cuántos lockers se tendrán para el 2022, sin embargo, el directivo anticipó que pronto se conocerá la estrategia. Hay mucho trabajo que el cliente no ve acerca de la digitalización para que el cliente tenga una mejor mejora de servicio. En el evento también estuvo Fernando Jiménez Rivero, quien es el director de Marketing y Relaciones Públicas de la empresa. El directivo anticipó parte de los planes y los pilares de este corporativo para los siguientes años. La compañía tiene mucho éxito a nivel global en más de 220 países y territorios y la digitalización juega un papel importantísimo para asegurar nuestro futuro y nuestra adaptación, porque es un tema de adaptación a nuestra nueva realidad. Me parece que la pandemia nos retó a todas las industrias y esta no es la excepción. Y la digitalización es una de las prioridades a nivel global y estamos haciendo pasos muy importantes, inversiones muy importantes para lograrlo. Muestra de ellos son los lockers que les presentamos el día de hoy. La persona recibe un código y ese código, al llegar a la pantalla, ingresa sus datos, la guía, el código y el locker se abre automáticamente. Entonces es una cosa muy sencilla y parece un poco de ficción, porque estás en un lugar seguro, donde tú puedes con un simple código accesar a un lugar donde tu paquete está esperándote y sin que tengas la prisa o el problema de que va a llegar a tu casa y tú no estás. Es decir, puedes perfectamente decirlo ahí y cuando tú tengas tiempo, vas y recoges tu paquete o lo puedes ir a entregar también. ¿Qué les parece? Pues estuvimos hablando ahí con los directivos de DHL Express México. Estuvo Antonio Arranz, que les presentamos en pantalla. Estuvieron diversos directivos hablando de esta transformación. Ya tiene tiempo DHL que está digitalizando. Siguen apostando con sus inversiones. Ellos anunciaron hace algunos meses, años, una inversión de 300 millones de dólares en los próximos cinco años. En un periodo de cinco años, nos dijo el director, ya se han invertido 200 millones de dólares. Es decir, el 66% y apenas llevan dos años de esta inversión. Ustedes pueden ver aquí en pantalla que además de toda esta inversión, también están apostando por un tema de lockers como parte de toda la estrategia de digitalización. Ahí están estos lockers, están dentro de las tiendas, funcionan de acuerdo a los horarios de los puntos de venta. Y bueno, los directivos dicen que esto es parte de toda una estrategia, todo un movimiento, una digitalización dentro de DHL para que como usuarios percibamos y podamos acceder a servicios de una manera que se adapte a nuestros estilos de vida. Pues ahí está la información. Hablaron también del aeropuerto de Santa Lucía. Están en negociaciones. Van a ver quién va a entrar a este aeropuerto. Se habló del crecimiento, de la internacionalización, de ver cómo mover más paquetes de manera eficiente. Diversos temas se tocaron, temas interesantes, por ejemplo, también la escasez de chip, cómo ha generado un movimiento en las entregas, cómo este tema en la pandemia, en la entrega de paquetes, la distribución, tuvo un repunte importante con esta aceleración del tema digital. Y bueno, una información creo que completa, detallada de este sector logístico. Bueno, ahí estuvo el reporte.